En el piso está Emilio Insaurraga, es así, es correcto, ¿no? ¿Cómo le va? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias, gracias por recibir. Y aprovechamos, le damos la bienvenida también a Claudia Calabajal y Silvia Berlino, que están aquí en el piso con nosotros. Bueno, comentonos un poquito, va a dar inicio entonces acá en la provincia de San Juan a esta escuela de liderazgo, si es así, ¿no? Sí, así es, es una iniciativa de la Universidad Católica de Cuyo, a través del Instituto Superior de Formación Docente, y también de la Comisión Acquidiocesana de Justicia y Paz. Es una escuela de líderes sociales. Escuela de líderes sociales. Bueno, comentenos, Silvia, Claudia, ya imagino que habrá tenido un proceso, un trabajo previo como para poder implementarlo, ¿no? Así es, Dalí. Bueno, sí, en realidad esto hace ya un tiempo que lo venimos trabajando con Monseñor Lozano, por iniciativa de la Comisión de Justicia y Paz, y de él de tener un espacio para la formación de líderes sociales, y sobre todo, llegar a los departamentos alejados de la provincia, que es un aspecto muy importante de esta escuela también. Bien, así es como nace esta escuela en el seno de la Comisión de Justicia y Paz, que es una comisión que trabaja dentro del arzobispado, y es avalada académicamente por el Instituto de Formación Docente Santa María de la Universidad Católica de Cuyo. Ustedes son integrantes de la Comisión de Justicia y Paz, precisamente. Exactamente, y en el caso mío, de la universidad. De la universidad. Así es que nace esta escuela que tiene una amplia, digamos, visión hacia el futuro en cuanto a diversas actividades que se van a ir realizando. Bueno. Esta es una primera actividad, digamos, la Diplo en liderazgo, en formación de líderes sociales. Qué importante me parece esto que acaba de remarcar de darle importancia a los departamentos. Que no todo se centralice, digo, acá en la Ciudad del Capital, y que vaya hacia los departamentos también, ¿no? Así es, así es. Una de las características de la escuela y uno de los principios que nos hemos puesto para trabajar es precisamente este de la periferia al centro, ¿no? Salir al encuentro, bueno, en los distintos departamentos, y trabajar con ellos, escuchar y construir juntos respuestas de liderazgo para la realidad de hoy que tanto nos desafía. Y en ese caso, en los departamentos, ¿cómo es la conexión? Digo, allí, ¿quién se va a encargar de todo esto? ¿Todo eso a través del alzobispado? Supongo que con las parroquias, con las iglesias o alguna otra institución social. No, la idea es la Universidad Católica de Cuyo, en este momento, está teniendo sede en cada uno de los departamentos. Sí, claro. Entonces, aprovechar esta estructura de la universidad y de las parroquias también, por supuesto, para llegar con la escuela social a todos estos lugares. Y la modalidad de la escuela seguramente va a ser semipresencial, es decir, algunos espacios serán de encuentro presencialmente y otros serán espacios virtuales. Perfecto. Bueno, usted conoce a fondo todo esto, cómo se va a trabajar, cómo se va a implementar, en qué consiste básicamente todo esto de la escuela. Bueno, lo que queremos nosotros es brindar capacitación, espacio de encuentro, de discernimiento a los líderes sociales. Entendemos los líderes sociales como aquellas personas que surgieron de una comunidad, del seno de la comunidad, de una organización, de un movimiento social, también de un espacio sindical, político, los docentes, los clubes de barrio. Los clubes de barrio, las uniones vecinales. De tal manera que a partir de ese surgimiento, ellos se animan a construir proyectos también compartidos en búsqueda del bien común. Ese es, digamos, nuestro núcleo de las personas a las cuales queremos brindar. Por un lado, algunos conocimientos que son fruto del análisis, de la observación, de lo que podríamos decir la ciencia, lo más académico. Pero también queremos ser un espacio de encuentro de las experiencias, con la experiencia de los líderes sociales valiosísima en la Argentina y aquí en la región. Hay ejemplos hermosos de cómo han ido construyendo y trabajando sobre soluciones concretas a problemas desafiantes en cada comunidad. Y al mismo tiempo también que sirva para cada uno que esa vocación del líder social puesta al servicio de la comunidad, los ayude también a crecer como personas. Estas tres dimensiones, el aporte de lo más académico, el aporte de la experiencia y el aporte de cada uno como persona. Creo que ahí es una linda síntesis que vamos a intentar llevar a través de todas las propuestas que vamos a ir haciendo. Arrancamos en el segundo cuatrimestre y creo que allí también va a haber oportunidad para todos para poder desarrollar. Decimos, desarrollar la experiencia y animarse a crecer. Hay un viejo dicho que dice, los líderes no se hacen, nacen. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Mira, nuestra propuesta completa un poco. Dicen, los líderes nacen y es verdad porque son personas, así que todos nacemos. También es verdad que alguno tiene características o talentos innatos, pero muchos se hacen. Por eso las propuestas formativas ayudan al desarrollo y que todos nos animemos a desarrollar la semilla de liderazgo que tenemos dentro. Pero también hay otra parte más que la escuela lo va a tener en cuenta, que es que se decide. Porque frente a la oportunidad y frente al desafío comunitario, uno tiene que animarse a asumir ese rol. Entonces, te completo la frase, nacen, se hacen, pero también se deciden. Y ustedes le van a brindar esas herramientas que seguramente necesitan, esa capacitación, ese perfeccionamiento, ese progreso que puede tener tal vez innato. Sí, digamos, las herramientas, los espacios educativos van a estar orientados a esto. Ofrecer motivaciones, inspiraciones y sobre todo esto, hacer la sinergia de lo propio que cada uno tiene. Nosotros decimos que vamos a tener como una pedagogía poliédrica, donde la diversidad de experiencias, de lugares donde cada uno ejerce el liderazgo, se encuentren para enriquecer el liderazgo de otros. Exactamente. Bueno, usted conoce mucho de esto, usted está trabajando con esto a nivel nacional, ¿no? Digo, sabe del manejo de cómo se tiene que encalar una escuela de este tipo, ¿no? Bueno, sí, sí, tenemos una linda experiencia a través del Instituto de Formación Política y Social, que es a nivel nacional de la Acción Católica. Tenemos experiencia en el CEBITEPAL, que es un instituto que promueve el Consejo Episcopal para América Latina. Y sobre todo la experiencia es linda de observar y de haber trabajado con muchos líderes sociales. Muchos, ¿no? Muchos líderes sociales. Eso es lindo porque nos va a dar una perspectiva para que, si bien cada circunstancia educativa es única, nos ayuda a haber transitado el camino y habernos encontrado en el camino con muchos líderes sociales. Bueno, debemos decir que Emilio Insaurraga es amigo personal del Papa Francisco, ¿no? Conoce mucho, ha trabajado mucho con él, ¿no? Digo, como referencia. No, hemos compartido muchas experiencias lindas. No me atribuyo eso de ser amigo personal del Papa. Obviamente, el Papa Francisco va a estar muy presente en nuestra diplomatura, en nuestras escuelas, en general, porque el magisterio de la iglesia es inspirador. Los valores y principios del pensamiento social están inspirados también en muchas propuestas y en muchos documentos que el Papa Francisco nos machaca permanentemente. Porque conoce, porque él transitó, trabajó con la gente de Buenos Aires, los más vulnerables, trabajó con las villas y conoce de esto, ¿no? Con los comedores, trabajar de estar en contacto con la gente más pobre, ¿no? Conoce de esto de trabajar en liderazgo, ¿no? Sí, yo creo que sí, el Papa en sí mismo es un promotor de liderazgo social, ¿no? Y lo hace a partir del servicio al bien común y del servicio especialmente a los sectores más empobrecidos, ¿no? Que necesitan el desarrollo humano integral, ¿no? Él habla del desarrollo humano como una de las claves que necesita el mundo actual para vivir esa amistad social, para vivir en fraternidad sintiéndonos todos hermanos y, bueno, ayudándonos unos a los otros. ¿Y cómo se analiza desde su lugar, Emilio, actualmente la sociedad argentina? ¿Hay más líderes? ¿Hay crisis de líderes? ¿Se necesitan más líderes? Yo creo que sí, lo que necesitamos es que los líderes asumamos esto de ponernos la patria al hombro, ¿no? Y de generar espacios de encuentro y de solución efectiva a los problemas reales. A veces estamos entretenidos en nuestras propias ideologías, en nuestra propia quintita. A veces la autoridad o el poder no se pone en servicios, sino se pone en la construcción de lugares donde queremos afianzarnos. Y esa construcción del poder no le sirve a la comunidad. ¿A la comunidad le sirve que el líder corra la misma suerte que la comunidad y le sirve que se ponga al servicio de los problemas reales? ¿Ser líder necesariamente significa ser líder político? ¿Líder político? No, 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 no. Liderazgo en todos los ambientes de la vida social y de la vida comunitaria. Necesitamos personas con esta capacidad de ponerse la realidad al hombro, de servirla, de entender el poder también como un servicio. Yo pensaba recién cuando decía Emilio que también es necesario visibilizar cuánto liderazgo hay en la comunidad, porque muchas veces también los líderes sociales que realizan una tarea para sacarle el sombrero diariamente, bueno, preocupados en su realidad, no son visibles para el resto de la comunidad. Entonces visibilizar esa fuerza que mantiene muchas veces el tejido unitario en las comunidades me parece que es un desafío enorme. Creo que también el espacio de la escuela va a servir para esto, para mostrar esa energía vital que hay en nuestras comunidades y que construye el bien común cotidiano, que no siempre es titular de los diarios o de la prensa, pero que están ahí, sosteniendo el tejido social. Y yo creo que es muy importante esto. El otro día lo hablaba incluso con Jorge Chica, secretario de Deportes de la provincia, porque ellos están trabajando mucho con los clubes en los departamentos, en los lugares más calenciados. Y yo le decía, Coqui, es muy importante todo lo que se pueda aportar económicamente, con subsidios, con planes, con obras, con infraestructura, pero también es importante que se trabaje en otro sentido, en la formación de esto que van a hacer ustedes ahora. Porque, por ejemplo, vas a un departamento, hay mucha gente que quiere trabajar, que está al frente de una institución, pero, por ejemplo, no sabe cómo hacer un libro de balances, cómo hacer un acta de una asamblea, cómo tiene que hacer con AFIP, cumplir las obligaciones, con todo ese tipo de administrativo. Y sería bueno que trabajen en ese sentido, que se formen en ese sentido. Y me parece que esto va por ese lado también, ¿no? Exacto, porque son varias las temáticas que la escuela tiene planteado a futuro. Trabajar con la gente de deportes, trabajar con adicciones, trabajar con adultos mayores. La escuela tiene un amplio espectro, donde quiere de a poco ir despertando esos liderazgos, como decía Emilio y Claudia, y ayer justamente hablábamos de este tema, que hay mucha gente dispuesta a dar, y a veces no sabe cómo. Entonces, encauzar ese bien que hay dentro del corazón de cada uno para que se traslade al bien común de las comunidades a las que pertenecen. Así es que esa es un poco la misión de la escuela, de tratar todas estas temáticas que son tan sensibles y tan actuales en cada una de las comunidades de San Juan, de los departamentos y de la región. Bueno, y aquí mancomunadamente todos, ¿no? La universidad, la Comisión de Justicia y Paz, el Arzobispado, la escuela propiamente ha dicho, una conjunción para hacer esto posible, ¿no? Digo, ir a trabajar al campo con toda esa unión de fuerzas, ¿no? Sí, tal cual. Desde la misma organización queremos ser testimonio del trabajo común, del trabajo comunitario, donde cada uno pone lo que trae y tratamos de buscar el bien de todos. Así que en esa tarea estamos. Bueno, ¿y cuándo comenzarían? ¿Cómo está planificado todo esto? Esta tarde, a las 18, comenzamos en el Salón de Maracosta de la Legislatura, el lanzamiento de lo que es la Escuela Social. Se va a tener ahí un café, una apuesta, digamos, de todo lo que incluye la actividad de la escuela, cómo se van a dar las primeras actividades, y lanzamos con una diplomatura que está a cargo de Emilio y Claudia y otro cuerpo más de profesores que serán anunciados esta tarde. Y luego, sucesivamente, iremos anunciando el resto de las actividades de la escuela. Bueno, ¿y cómo debe hacer alguien que quiere participar, que quiere estar ahí? La entrada es totalmente libre, accesible para todos los que quieran participar. Hemos invitado a todas las comunidades, así que esperamos a todos los que quieran asistir esta tarde y acompañarnos. Es muy interesante. Esto no está dirigido a una edad desde todo el mundo, es decir, desde jóvenes en adelante, todos los que quieran participar. Todos son bienvenidos, así es que los esperamos. ¿No se necesita una inscripción o algo así? Para esta tarde, no. No, digo, para después, para la escuela. Sí, después va a estar prevista una inscripción para la escuela. Bueno, vamos a estar atentos entonces para que nos informen, porque nos parece realmente muy valioso que se haga esto, así que nos comuniquen cuándo van a ser las inscripciones, los lugares donde se van a dictar y todo eso, porque realmente me parece que es importante, yo particularmente creo que hay que formar más líderes en todos los aspectos, sociales, incluso hasta los clubes deportivos, como decía, en las reuniones vecinales, porque me parece que es ahí donde comienza a germinar la semilla de los que después van subiendo escalones. Tal cual, así es, así es. Así que bueno, los esperamos a todos hoy, si es posible, pero también que se vayan sumando a las distintas propuestas de la escuela. Bueno. Muchas gracias. Si les queda algo más por agregar, algo que les interese, que sea importante y que no lo habíamos tocado, aprovechenlo porque están las cámaras abiertas. Bueno, solo que todos se sientan adentro de esta propuesta, ¿no? A veces es una propuesta que está inspirada en el pensamiento social de la iglesia, pero es para todos, ¿eh? Es ecuménica, interreligiosa, pero sobre todo plurisocial, digamos, ¿no? En todos los aspectos de la vida social hay semillas de liderazgo que queremos ayudar a madurar, que tienen un potencial enorme en sí misma, pero queremos ayudar a madurar y a que se encuentren, a que también sea un espacio de diálogo que después a futuro, como vos decías en este ejemplo de los clubes barrio, aquellos que se encuentran en el club, aquellos que se animan a liderar una parte de la realidad, después se encuentran también en la vida social y podemos construir en serio esa sociedad más fraterna y más de amistad social entre todos. Gracias por la visita, ¿eh? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí está entonces la visita y la invitación para esta escuela de liderazgo, la visita acá en el piso del canal de Emilio Insauraga, Claudia Carabajal y Silvia Berlino.